Pero no me avisaste que venías, Lola. ¿Y de cuándo acá yo tengo que anunciar mi llegada? Espérate un momento que tengo que hablar contigo. La habitación de Alante, yo tuve necesidad de alquilarla. Yo di instrucciones de que esa habitación no se tocara, Claudia. Incluso te mandé el dinero para que pagaras el impuesto de verme. ¿Qué pasó? Mira, a mí esa descarga no me la he hecho. Ese será Yuri, que yo dije... ¡Vaca! ¿Quién es la que da la cara en este negocio? ¿Tú o él? Así que Claudia mandó a que me echaran el muerto de la cadena a mí para arriba. ¡Qué clase de cara esa chiquita, chiva! ¿A mí también me engañó? Sí, pues se están viendo, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Oye! Se me canta los dos, ¿qué pasa? Ahora que ustedes se dieron cuenta de que Claudia es un bicho malo, si a cualquiera le subo arriba... ¡Yo lo voy a entrar a patar la reputa esa! Oye, tú no negocien nada. Porque Claudia es un bicho malo, sí, pero un bicho necesario. Déjenmela a mí. Yo no quiero escándalos. Martín ya es el sábado y a mí mi negocio no se me va a joder. Con ninguno de ustedes dos. Porque los mando a matar. Pero de todos modos alguien las tiene que pagar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Sola! ¡Sola, sucia! ¡Sola! ¡Caraj! ¡Sola, no, no! ¿Quién soy yo? A ver, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¡Sola, no, eh! ¿Qué mamá aquí? ¡Mamá aquí, caraj! ¡Cabellillo! ¡Qué mamá aquí! ¡Qué mamá! ¡Corre el coño! ¡No, no, no! ¡No puedo hacer que quédese tú, chica! Dime... ¿qué mamá aquí? ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? Yo no lléguete. ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? Sucia, 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 sucia. Todavía nos quedan cosas pendientes para arreglar. Me voy a dar una ducha y voy para el aeropuerto. Por favor, garantiza que todo está bien por acá. Que todo esté bien, ¿ok? Ay, qué escándalo, Florita Chica. Tienes que codearnos con la mujer del sargento al encibio. La mujer del sargento no es nada. Con la mujer del baristo. Bueno, figúrate, pero esa ya Plutarco nos la impuso. Ay, pero esa mujer del sargento con lo chusma que... Ay, los escándalos que ha dado. Qué barbaridad, pero qué deshonra para nuestra sociedad. ¡Debajo! ¡Hemos caído! Pero eso yo te digo que a mí me extraña mucho la actitud de Remigia. Ay, mi vida. La cabra tira al monte. ¿Qué tú quieres decir? Ay, amiga, no me digas tú que no sabes lo que estoy diciendo. Pues mi madre que no, niña. Ay, niña, pero tú no te acuerdas lo chusma que era la familia de Remigia. Ella se pulió un poco cuando se casó con Plutarco. Ay, si es que no me daba cuenta de lo que tú me estabas diciendo, muchacha. ¿Cómo sabe todo el pueblo de San Nicolás del Peladero? Figúrate tú que la madre de Remigia. Sí. Ay, Florencia, no hables. Por eso no te puedes extrañar que ella se encuentre tan bien entre esas dos guaricandillas. Ay, ¿qué ves? Mi semóbulo... Ay, ay, esas dos maravillas. Maravillas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Ay, Dios mío. Están apartaditas. Ay, pero qué maravillas, mi amiga, poder andar contigo. Bueno, pero ¿por qué están así tan recogiditas aquí? Bueno. Bueno, comentando, comentando. ¿Comentando qué, Florencia? Ay, Remigia, no pongas esa cara, por Dios, a de María. No me vayas a decir, no me vayas a decir que no te parece suficientemente brillante esta gran fiesta que doy en honor de mi adorable hija Teresita. Bueno, la fiesta sí, pero no todo lo que... Hablen claro, hablen claro. Bueno, nos referimos a esas dos personas que tú sabes. Ustedes se imaginan que una persona como yo, de tan alta alcurnia, nacida entre pañales de encaje, descendiente de una de las familias de más alta prosapia de este pueblo, puede sentirse a gusto entre dos pelandrujas como esas. Bueno, pero... Me parece hasta mentira. Pero, Remigia, como las invitaste... No, mira, Remigia, es la verdad, tú las invitaste. Porque tú fuiste el miércoles a casa del sargento sobre las tres de la tarde. Saliste a las tres y media, cinco minutos y dos segundos. Luego de aquí te fuiste a casa de barito y entraste a las cuatro y cuarto, saliste a las cinco y cinco segundos. Veinte minutos y tres... Espérate, espérate, exacto. Tres décimas. ¡Florita! Pero, niña, eres un papel de mosca, todo se te pega. Buenas. Buenas. ¿Estás botada? Oh, sí, cómo no. Pase, pase. Usted viene a recatar, ¿sí? ¿Y a qué voy a venir aquí, muchacha? ¿A jugar a la pelota? Claro, desde luego, sí, perdone usted, ¿verdad? Pero es que yo lo decía por... Bueno, de todas maneras, siéntese, por favor. Siéntese aquí, aquí. No, 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 aquí está mejor. ¿Aquí? ¿Está bien? Sí, está muy bueno aquí. Ah, sí, sí. Como quieras. ¿Sabes lo que pasa? Que yo, yo, yo tengo un novio para ir a la Habana. Que, que él, como no me ha escrito, le voy a mandar una, una postal mía, para que se embulle, ¿sabes? Sí. ¿Y qué tiempo hace que se fúe? Cinco años. Es mucho, ¿verdad? Cinco años. Hija mía, que se lleva cinco años esperando a que la escriba. No, pero yo tengo otros los de repuesto allá en el sitio, por si acaso. No sé, a mí me dicen la boba, pero me divierto más. Oye, María, ¿qué pasa? Ah, perdóname. Chica, mi marido no ha estado por aquí. No, Elena, no ha venido para nada. Ay, hija, estábamos ahí en la cola y se ha desaparecido. Oye, como estaba en la cola, ¿se le pegaría a alguien? Llevo buscándolo diez minutos y no aparece mi marido. ¿Diez minutos? Eso no es nada, corazón. Yo llevo diez años buscando a mí. Y ya no aparece mi marido. Y mira que lo me ajino. ¿Sí? Gracias. Oye, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo anda la cosa? Hola, Jorge, muy bien, muy bien. Me ciego pieza ahí en el estudio. ¿Sí? Voy a verlo, con permiso. Oye, ¿no es acá? ¿Él sí trabaja aquí? Sí, en promoción de ventas. ¿Por qué? Le gusta. Ay, si estuviera racionado, lo ponía en mi libreta. Pues mire, este se da por la libreta. ¡Verdad! Maestro, ¿traíste las agujas? Sí, pero hoy no me puedo quedarte. Ah, ¿tienes visita en casa? Sí. Oigan eso. No sé, lo que hay que oír. Hoy no se puede quedar porque tiene visita en su casa. Lo que te puedes decir, ¿qué es lo que tú quieres? ¡Que me ría, vieja! Mira, es que de verdad, es que no puede ser, porque muchas cosas en las asambleas, bla, 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 yo sí, yo no, y ahora resulta ser que en el momento que se falta no se queda. Tú a mí, yo, tú a mí, la que menos tú me puedes decir a mí eso, no puedo, no puedo. Pero mira, es que tú eso, siempre, aquí todo el mundo tiene marido, tiene hijos, eso es un problema, el problema, la gente. Si yo estuviera en su lugar, no la vendería. Piénselo, todavía está a tiempo. No quería usted, bastante lo pensé, pero la familia se ha empeñado en una casa en la costa, playa, sol, tenis, es uno de esos infernales avisperos de turistas. Y el coronel Arellano, siempre fiel a su hogar. Y el coronel Arellano, siempre fiel a su hogar. Adilio, tú no me estarás haciendo nada contra la revolución, ¿verdad? ¿Qué? Yo ni siquiera salué de Sete. Pensé que pasaba yo bien ahorrado de ti. No sé qué decirte. No quiere que sea una visita. Es tu hermana. Es tu hermana, no es ninguna visita. Lo que pasa es que ya lo tuyo es un mecanismo para no acostarte conmigo. ¿Tú crees que a mí ahora me quedan deseos? ¿Tú lo crees? Maldita, te dije que sí, que venía a vivir para esta casa con tus padres. Maldita, te dije que sí, que venía a vivir para esta casa. Viva la isla de Chile, la justicia es de ser o morir. Los que mueran, mirad la victoria y así la victoria del pueblo será. La mamá Inés del Cachumbambé es la misma de la canción. La mismitica, mija, la del barrio de Jesús María, la que fuma trabajo y bebe café. Mauricio, yo nada más que me pregunto. Si no estuviera enferma, ¿te hubiera llamado? No sé. Ay, pero, ¿cómo se puede manipular un hombre así? Si tú fueras yo, ¿qué harías? Luchar por la mujer que siempre has esperado. Fernanda, ¿tú no comprendes que este hombre te ha hecho renacer? Oye, el amor de Juveneste. Ay, sí, cuando yo estoy con Alfredo, me siento como una niña de 15 años. ¿Tú sabes sentir lo mismo? Que se canta en do mayor, otras notas van a entrar, porque no lo permitió. Cantarán el sentimiento de lo que quiere decir, porque no tiene el deseo de lo que siento por ti. Cuánta gente existe por ahí, que al hablar no dice nada, o casi nada. Yo ya reviste en todas las cargas, y más no dice nada, o casi nada. Ay, mijito, por caridad. Mira cómo está el río, y yo necesito pasar a la otra orilla. Nadie me quiere cruzar, porque soy una vieja, re vieja, y encima, fea, re fea. No, 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 pero no es vieja. Ay, pero, pero qué galas eres. Que nos digas toda la verdad. Todo lo que tú recuerdes que pasó ese día. Chuchi me llevó para su casa. Mi mamá se quedó en el parque. 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 Tengo que salir, que se quedó en el parque. Tengo que salir a la verdad. ¿Te duele? Un poco. Pero no le importa. Eres una buena enfermedad. Ahí en el monte no había ni idea. Yo no acuerdo una vez que mi papá se hizo una cortaña en la pierna. Y se curó con placebo. Claro, no se miraron. ¿Qué tiempo hace que no vayas a tu papá? Así que... Yo a veces me mando un pecho de plata escondida de Sánchez. Pero eso me dice que no se ve. Si le tienes tanto oído a Sánchez, como dices, ¿por qué no lo veas? Ya una vez lo hice. Pero ni en la casa de la pelicona me quisieron recoger. Lo cobre y trajeron pa' acá y fue peor. Es que eso tampoco se aliga. Me da lo mismo cualquier cosa. ¿Cuál es el otro rey tú? Tengo mucho miedo al hombre. Pasé mucho. ¿Qué edad tienes? A veces me parece que soy una vieja. Póngame, Cácero. Eso es porque no haces nada. A mí lo único que me gusta es oír novelitas por radio. Imagino que soy otra gente. Yo con una princesa, una niña rica. Yo me conformaría con ser como Candita. Como Candita. Ese Candita es más pobre que tú. Yo para qué quiero todo esto. Candita menos tiene a sus hijos. Quiero un marido que la quiere. Yo me conformaba con él. Se atreveñaba con ser una subvencia. ¿Qué va a venir? A mí no me interesa la novelita de muchacha rica. A mí me gusta la novelita de amor. Hasta en la casa de la Felipón había mujeres que se enamoraban. Yo ya tenía que la trataba un marido. Yo te voy a ayudar con el marido. ¿Vas a darme un marido como yo? ¿Eh? ¿Por qué no? Porque eres muy bonita. Y después vas a tener que volverlo a pasar con el marido. Vamos a ver. Yo le la comí a tu padre. Después seguimos a ver. Parece que anda medio de amor y que a ver sí. Es muy bueno. Bueno. Oye, ya hasta menos podés. No he podido lograr que siga yendo a la escuela. Es verdad que desde que perdí la colocación en su casa no hemos pasado negra. Pero aún así tú eres rica, Carlita. ¿Rica? Esa es la mujer más pobre del mundo. Porque ni siquiera tengo dinero. A veces pienso si tenemos derecho a verlo al mundo para decir tanto. Tienes razón. Te metan como si quieres en derecho. Me diré yo por eso, piso. Que lo sé. Pero lo digo yo. No estás hablando de dinero. Tienes que una copa de... La noción, ¿te ocurre? ¿Esta no es así? Se nos ha salido suerte. Y el que tú llegaste, a Manso, aún le ha faltado trabajo. Soy Machete. He perdido el rumbo. No hay más nadie en la casa. Necesito comida. ¿A dónde van? No quiere comida. Voy a dársela. No quiere. No quiere chat. No quiere boca. No quiere huir physiselling. No quiere. No quiere время. No quiere nada. No quiere man Taste. No quiere gear. No quiere. No quiere. Siéntate ahí. Adelante de mí. Hay que vestirlo y preparar el velorio. Yo voy a hablar con Antonio, vieja. Si él quiere, yo me ocupo de eso. Prefiero estar haciendo algo. Ay, qué tragedia, hijo. Y ojalá todo quede aquí. ¿A dónde fue Marcos? A buscar a Beatriz. Ella lo está esperando en la estación. Se le iban para La Habana. Pero Marcos ahora no se puede ir. Ella no puede quedarse aquí. La familia no la quiere. Él va a tener problemas con Antonio. Yo lo conozco y lo veo venir. La culpa no es de Marcos. Si Antonio lo cree así, no va a haber quien lo convenza. Tú lo sabes. Abuela, ¿tú sabes lo que me preguntó mi mamá? Que si ya yo no era señorita. Contéctele. ¿Cuándo te preocupó por primera vez? Esa es tu obra. ¡Ella es tu obra! Contigo todavía lo fuera. Eso es lo que tú quieres decir. ¿Qué ejemplos le ibas a dar? ¿Tú quieres que yo hable aquí de las cosas que yo sé que pasaron estando vivo mi hijo? A ese que tú mataste de sufrimiento. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo lo maté! ¡Así que yo lo maté! Ahora resulta que él no estaba enfermo. ¿Eh? Yo lo maté. ¿Eh? Entonces fue mentira cuando el médico hizo aquel certificado. Yo lo maté. ¡Usted está loca! Hay muchas formas de morir y muchas formas de matar a una persona. Ese sufrimiento callado de todos los días. Ese saber y no querer hablar. Estaba enfermo, sí. Pero tú bien sabes lo que digo el médico. Tú bien lo sabes. Nos quiere vivir, señora. Nos quiere vivir. ¿Oíste? Yo te dije aquí alguna vez lo que dijo el médico de tu padre. Esa es obra mía, sí. Pero nunca le dije que su padre no quería porque no soportaba más lo que tú le hacías. Mariela. Mariela. Oye, recoge las cosas que nos vamos ahora mismo. Mariela. Tú no le crees eso, ¿verdad? Tú no le vas a querer. ¿Eh? ¿Tú le crees? A ver, chica. ¿Por qué tienes que arrocharme a mi nada? A ver, tú. Tú que te reías de las cosas que le hacías al viejo. Dime, ¿eh? Eso no fue así. Deja eso ya, chica. Mariela. Mariela, tíndeme. Tu padre siempre fue un hombre enfermo. Desde niño se lo comió la anemia. Yo no maté a nadie. Ya yo lo conocí así. Ese es un hombre triste. Siempre fue callado. Oye, ¿qué te estoy diciendo? Déjame. Déjame, por favor. Mira, vete para allá afuera para el carro, anda, que yo voy ahora. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? ¡Gracias! 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 Lo que he sufrido en estos años, con tantas desgracias como sucedieron... ...y todo lo que ocurre me parece tan injusto. Es casada. Sí. Desde hace cinco años. Mi marido me abandonó con dos niños. Mientras vivimos juntos, fuimos muy felices. ¿Ha pecado? Sí. Pequé. Pero no fue por vicio. Fue por mí. ¿Cómo explicarlo? Soy joven. Estaba desesperada. ¿Tiene padres? No. Soy huérfana. ¿Y ha causado daño alguna otra mujer? Sí. Pero sin quererlo. ¿Está arrepentida de sus acciones pecaminosas? No me hagas. Necesito indulgencia. ¿Está arrepentida? No puedo. ¿Por qué decirle que estoy arrepentida si no? Hace dos meses que no tengo noticias tuyas. No te pregunto qué pasa, porque sé lo que pasa. Dicen que dentro de una semana todo se normalizará otra vez. Graciela. ¿Quieres limonada? Te he dicho que no me llames Graciela. ¿Por qué? ¿No es tu nombre? Sí, pero prefiero que me digas mamá. Está bien. Pero tú no me llamas a mi hija, sino Beatriz. Es otra cosa. Bueno. ¿Quieres limonada? Sí, gracias. De modo que no tengo respuesta a ninguna pregunta tuya, sencillamente porque no tengo preguntas tuyas. Pero yo sí tengo preguntas. Y no las que ya sabes sin necesidad de que te las haga. Y que dicho sea de paso, no me gusta hacerte para no tentarte a que alguna vez, en broma, o lo que sería mucho más grave, en serio, me digas, ya no. Para no tentarte a que alguna vez, en broma, o lo que sería mucho más grave, en serio, me digas, ya no. Hola. ¿Y Beatrizita? ¿Jugando afuera con su pandilla? Me gusta esa niña. Es vital, saludable. Como su padre. Y como tú. Lo que pasa es que últimamente está muy deprimida. No veo salidas rodando. Sí, sí, dímelo, que no todos los exiliados tienen tanta suerte como yo. Claro. No todos los exiliados uruguayos tienen tanta suerte como tú. Graciela, ¿puedo hacerte una proposición? Compañero. Compañero. Buenas. Eh, compañero, ¿usted es el técnico de televisión? Sí. Ay, usted pudiera llegar un momentico hasta mi casa para ver el nuestro. Es ahí, ahí mismo, ahí enfrente. Un momentico, un momentico nada más. Mira, es que eso es, tienes que pasar primero por el consolidado, porque es oportuno. Como no, eso nada más, un segundito, aunque sea, es ahí mismo. ¿Qué? 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 Parece que no se divierte mucho esta noche. ¿Por qué dices eso? Lo he visto pensativo. ¿Y sabe lo que me he figurado? No. Que empiece a arrepentirse del propósito que formuló en mi presencia. Siento contradecirlo, señorita. Y le aseguro que no vuelve a pensar en tal propósito. Lo que prueba que puedo cumplirlo con facilidad. He visto a esa señorita. ¿A cuál? A Edelmira. Y le alabó el gusto. Es bonita. Para con sincero alabanza de la belleza ajena, se necesita estar en la posición de usted. ¿Por qué? Porque solo estando seguro de la superioridad, puede una mujer confesar la belleza de otra. Veo que va usted aprendiendo el lenguaje de la galantería. ¿Me cree rival de ella? No ha tenido esa idea. Y lamento la interperdación que se le ha dado a mis palabras. Está acá. Al viejo cochero pizón. Sus hijos lo mandaron al asilo. Fue un ataque al cerebro y quedó medio huevo. Según parece, ya sabrán atenderlo. Antes de que me manden a un asilo, prefiero morir como un perro en medio de la calle. ¿Usted no? Teresa, hija. Teresa. Teresa, no puedo dormir. Ábreme. Me acostaré a tu lado. Lo veo por todas partes. Grande y pequeño. Niño y hombre. Vivo y muerto. Déjame pasar. Teresa, no me oyes. ¿O es que no me quieres ahí? ¿Decía usted algo, Madame Racán? No. Pienso solamente. Es que está dada por Teresa. Pero con lágrimas no va a sacar nada, Madame Racán. A ver, Lorenzo, dígaselo usted a ver si entra en razón. Y como usted está aquí para dedicarle un ratito, voy a mi casa, ¿eh? Si algo necesita, ya sabe. La encuentras muy mal. Llevabas varios días sin verla. No come, no duerme. Puedo asegurárselo yo. Puedo asegurárselo yo. Que estoy al lado de ella siempre. Vamos, vamos, señora Racán, vamos. Menos de olvidarla. Buenas de almas son así. Y la más de la dicha. Ya cerré abajo. Voy a preparar la comida. Te quedarás a comer con nosotras, Lorenzo. ¡Eh! Hola. ¿Qué pasa? Nada. ¿Y qué tú haces aquí hasta ahora? Ah, es que me hace falta de me hacerle este vestido. Para el sábado. Me cojo de ancho desde arriba hasta la cintura así, un dedo por cada lado. Y después ya. Pero ven acá, niña. ¿Tú no vas a pasar? No, María. Está la curada. Pero no vas a esperar a tu tío. María, tengo un compañero ahí esperando. Yo vengo mañana. Chica, ¿por qué tú no vienes a vivir con nosotras? Porque no es necesario, María. A mí no me gusta ese hombre nada. ¿Quién es, chica? Un compañero, María. Un compañero. Pues tiene un tipo de sacristán de pueblo. Oye, y déjame. No me le hagas nada vestido, oíste. Cambié de idea. Buenas noches. Ay, no, no, no. No, no, no. Y tengan mucho cuidado, no se dé un golpe a la niña. Oye. Llévala a cambiar, María. Ahora tú me vas a enseñar a cuidar a un muchacho. No, abuela, pero... Bueno, de todos modos, si ya no comes, si la ves triste, o mucha, sí, tú sabes, ¿no? De seguida ya me daría. Ahora es una planta a la niña, ¿no? Ay, abuela. No, 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 no. No, 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 no. La hormiguita estará en su casa. Yo te daré la fe. Ay, ovejita, ¿quieres? Vamos a los ramos. Salte del rey, ovejita. Miño mío, vamos a la orilla del mar. Yo sé que es una oveja. ¿Y por qué una oveja no puede ser un niño? Es mejor tener una oveja que no tener nada. Me escapé, me escapé. Ábreme la puerta, me la vas a abrir. ¿Tú quién eres? ¿Quién eres, hija? ¿Quién eres, quién eres? ¡No quiero, no quiero, no quiero! ¡No quiero! ¡Ah, y esta quién es! ¡Ah, martirio, martirio, cara de martirio! Magdalena, cara de llena. Bernarda, cara de lombarda. ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡No quiero, quiero salirte! ¡Quiero casarte! Pepe el Romano es un gigante. Y ustedes son granos, ¿no? Él las va a devorar a todas. ¡Porque son granos de trigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Seguro! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ovejita, niño mío! ¡Vamos a la orilla del mar! Señor, señor Pedro. Ay, cuando yo emparaba en este prendeo, había una sola mujer que me hiciera comprar. Yo usaba unos cuniquitos bien pretallitos, bien almidonados, así con unas tallitas de paradera. Ay, la boca, la boca tenía así agua, madre mía, con tantos jóvenes que lindos que venían a pedirme en baile. Ay, lindo, mi madre, qué lindo. Ay, 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 ay. Y muy decente, muy decente. Yo no usaba nada de escotos por allá abajo, ni tallitas por allá arriba, no. Decencia, mucha decencia, porque la decencia es el todo de la mujer. Es que el mundo ha cambiado. Ahora los hombres no salen de casa de la mujer. Imagínate, el mundo está podrido. Si sigue, ¿cómo va? Dentro del pueblo, de abajo, va a ir para arriba, de arriba para abajo. ¡Lola! ¡Lola! Ay, Lola, Lola, para el cuarto este que está con un tío vivo dando vueltas, hija. Ay, ay, ay. Por eso es la ponsera esa que me da con ese cuarto. ¡Páralo, Lola, páralo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo que se pareció? No. No, si ahora los muchachos no juegan, ya. Tan distinto que eran de madre mía que yo juego. La quingumbia, las ruedas, ruedas, la gallinita ciega. Ahora es el quítate tú, va a ponerme yo, el forcejeo, el sofoqueo ¿Qué? Madre mía de mi vida, cómo cambia todo Lola, Lola, vas a tener que juntar unos kilitos Y sacarme un boletín porque quiero ir a ver a Tanchón a Majaguado ¿Tú me oíste Lola? ¿Dónde estará metida esa suerte? Mire, por ahí viene con la bandeja ¡Susan! ¡Susan! Sí, mamá Dame acá la bandeja y voy a cortar el otro pastel Pero si yo lo corté Tráelo entonces Dame acá la bandeja que voy a repartir yo las copas ¿Desean ustedes vino de cerezas? No, gracias, tomé una copa sin ratito Yo sí tomaré una, me encanta el vino de cerezas Esquisito Por favor No, 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 gracias Gracias Pobre Susan Me da una lástima ¿Por qué? Es como el patito feo de la familia Sheridan Ella es mayor que Moody y sin embargo es su hermana la que se casa Y en cuanto a la señora Sheridan Es obvio que prefiere a Moody Susan es una muchacha tímida, escrita, trabajadora Eso sí, muy trabajadora Tengo entendido que ella hace casi todo el trabajo de la casa En el campo trabaja a la par que cualquier hombre Es una buena muchacha Sí Muy buena muchacha Buenas tardes, señoras Buenas tardes Buenas tardes, señoras Buenas tardes Buenas tardes Pero con cara de soltero Buenas tardes Buenas tardes Mis hermanos me llevaron a la feria Oh, sí Mira a esta, William Así no es el fuerte Mira Aquí estás todo el día que cumpliste los diez años Estabas lindísima ¿Y ahora no? Ahora lo estás aún más Janet ¿Qué diría mi sobrina? Te vas a casar, tía Bueno Por gris que sea una ganza Siempre llega un día Tarde o temprano No No podría soportarlo Mira, Janet Esta es tu mamá Cuando estaba embarazada de tu hermano mayor Ah Pero mira que linda fotografía Ay, pero ¿Y este era mi papá ahí? Mira que linda Estaba que ¿Qué hacen los dos? Ahora trajo la caja de fotos Es comiquísimo Ven a verlas, mamá Le daré veinte pesos mensuales Deberá usted limpiar Cocinar Lavar Repasar toda la ropa También usted deberá hacer las compras ¿Entendido? Sé también ensillar caballos Se varabe Picar leña Bien, bien, bien Mis dos hijos tendrán un profesor aquí en la casa También usted deberá ocuparse de esas cosas Sobre todo de la niña Virginia es algo débil y enfermiza Señora, yo No tengo muchas luces, pero Pero soy fiel y servicial Quiero que no tendrá quejas mías Perfecto Entonces Queda usted aceptado El rumor se ha confirmado El señor Bure se suicidó Pablo me dice que estudió sus cuentas Y varias hipotecas Ventas realizadas ocultas Recibos falsos Pablo no me lo dice Pero me deja entender que estoy arruinada Mire usted como le queda a este mamarracho a mi hijo Fíjense en la sonrita Una debajo de las narices Y otra ahí Sálvase a la parte Pero hija Me ha echado a perder la tela Es que usted no tiene ojos Ay, señora Calita ¿Qué señora Calita? Ni señora Calita Si no sabía de estas cosas ¿Para qué se mete? No, no, si la niña sabe ¡Cállese usted la boca! ¡Poca vergüenza! ¿Se cree usted que si el niño se aparece así a la parroquia Le dan la primera comunión? ¡Le dan la primera patada! Ay, señora Calita Pero no lo tome usted así, por favor No, no, no Si yo no lo tomo, no Ni así, ni de ninguna manera Pero vaya mirando lo que hace, ¿sabe? Porque yo no pierdo el piqué Y vaya buscando una tela nueva Que por la tarde viene mi marido a buscarla Y veina las seis pesetas Cincuenta céntimos que le di a la chica Bueno, pero es que... ¡Las seis pesetas, oh, grito! ¡Las seis pesetas, oh, llamo a la policía! ¡Lamo a la policía! No, no, no Tenme acá Tiene muchas más churras Y dulces, y dulces acá ¡Tenme acá, tenme acá! Y lo que queda también Toma niños Toma los dulces Vaya En paz ¡En paz! Y ya sabe Vaya buscando la tela ¡Vamos! ¡Qué desgraciado soy! ¡Ay, madre! ¡Ladrones, ladrones! ¡Ay, qué desgraciado soy! Hoy no morimos de hambre Esa debe ser Társico, ¿sabe? Me agarra marrano, tú verás, tú verás. ¡Va, va, va! ¡Eh! ¿Así recibes a las visitas? ¡No, no, no! ¡Cio! ¡A callarse! ¡Que es mediodía y están durmiendo los cubanos! ¿Tú quién eres? ¡Pero andruja! ¡Y el río, con la lluvia, se desborda! ¡Y como únicamente moriremos el ahogado! ¡Cállate, oh bien, andruja! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No te voy a dar a ti! ¡Perra! ¡Perra! ¡Están muertos! ¡Están durmiendo! ¡Despierten! ¡Están durmiendo! ¡Despierten! ¡Cubano! ¡Despierten, cubano! ¡Vamos, niñas, vamos! ¡Vamos de esa ventana! Esas no son cosas para ustedes, malcriadas. ¿Ustedes saben quién es la Fernandina? ¡Ay! Dicen que es la hija de un árabe que llegó huyendo. ¿Ah, sí? ¿Sí? Bueno, si se van a poner a hacer cuentos, yo me voy a trabajar. Voy a cumplir con mi obligación. ¡Ahí a ustedes! ¡Qué manera de perder el tiempo! Dicen que es de la vara y que todos en su familia hacían lo mismo. Desde los indios a nuestra fe. Pues a mí me dijeron que era artista y que le gustaba el cocimiento desde los quince años. ¡Cállense, idiotas! ¡Ninguna de ustedes sabe la verdad! Cuenta, mujer, que nos morimos de intriga. Pues dicen que la Fernandina era una monjita de esas de la caridad que van a los campos de batalla a bendecir a los moribundos. ¡Sí! ¡A convertir a los moribundos! Dios, que oscuridad. ¿Qué falta de ventilación hay aquí? Ahí están las muchachas. Quieren verte. Levántate, hija. Ve con ellas. Por Dios, hija. No es lógico que te pongas así. Hay que saber soportar las pruebas con resignación. Son pruebas. Dios nos las envía. Tú siempre has sido una buena cristiana. Parece mentira que te dejes llevar así por tus impulsos, por tus sentimientos. Piensa en tu hermano. Él te necesita. Y con él todos los que luchan. Tú tienes deberes más importantes que cumplir, Lucía. Una gardenia. Una gardenia. Dame una gardenia, mamá. Dame una gardenia. Lucia. 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 ¿Qué haces aquí? ¡Estás loco! ¿Te devuelvo? ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Vete! ¡Bastante daño me has hecho ya! Tenemos que hablar ¡No! ¡No quiero oírte! ¡Vete! ¡Déjame! ¡No! ¡Déjame! ¡No! ¡Nos van a ver! ¡Vete! ¡No importa que lo vean! ¡Vete! ¡No importa que nada! Línea mujer Es cierto que tengo un hijo de España Pero me he trastornado del primer bien que te he visto Si pudiera creer Pero Si pudiera creer No quiero estar sin ti Si pudiera creer Si pudiera creer No he trastornado de poder vivir sin ti Perdón Perdóname Déjame ir Déjame ir Déjame ir No me dejes por Dios No me dejes Solo si me prometes Espéranos Está bien Está tarde A las 5 En el ingenio Pero déjame ir Me parece que esta gente Para que tú sea jefe en tu palenque Para que tú seas jefe en tu palenque Y a mí me dijo Que queda de mi gente Nos mataron Gallo Nos rodaron Ay mi gente Ay mi pueblo Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ay mi gente Masunta Ay Gallo Venganza Venganza para mis hijos Gallo Ven conmigo y trae a tu gente Tus hijos serán vengados Sueña Sueña babá Que aquí estoy yo Cuido de ti Duerme mi Dios Tú serás hermoso y fuerte Niño cartón Que feliz seré de viejo Viva Y grito Crece babá Cerca de mí Con mucho amor Vas a vivir Hechicero de mujeres Conquistador Que feliz seré de viejo Mi rey Hechicero de jeans Mi sol Tremendo campeón tendré Serás todo un gran señor ¡Qué feliz seré! Sueña, mamá, que aquí estoy yo Duerme feliz mi boxeo El mejor y más valiente mi jorocón ¡Qué feliz seré de viera mi regrito! ¡Qué feliz seré de viera mi regrito! ¡Ay, Yuyo, ¿y ese llantén? Oye, el único llantén que yo tengo Es contigo ¡Ay, Yuyo, deja eso! Mira cómo tú me pones Bueno, ¿y el chivo? Yo te lo prometí, pero ahora... A mí no Será o chum? ¿Y lo que se le promete a chum? ¡Gloria! Oigo 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 Qué bueno que viniste Este cocimiento me ha hecho tanto bien Y me ha hecho calmarme tanto Dale las gracias a Serafín Lo que estoy preocupada ¿Por qué? Le dije a mi hermana que iba a estar a las siete Y me quedé dormida Bueno, no tengas pena, muchacha Dale Que yo me quedo aquí hasta mañana No te preocupes de la casa No, yo regreso a las once Lo que si necesitas algo en el refrigerador Puedes coger lo que quieras Pero niña Apúrate que se te hace tarde Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Lucy, voy a encender el televisor Nadie se va a enterar Dora, por favor ¿No vas a poner bajito? Por favor Bajito Y espérate a que yo me vaya Espérate Ay Óyeme El vestido cuando me lo vas a... Ay Lucy, yo te dije que sí Fíjate, sin apuro Bueno, bueno Y fíjate, no vayas corriendo Que no quiero otra tragedia No, no te preocupes Vamos, vamos Tú verás que te vas a calmar ese niño El Laureano El Laureano Mi hermana, cálmate Lucy Lucy, cálmate Cálmate, soy yo Ya ¿Te vas a portar quieta? Sí ¿Te vas a dejar inyectar? Sí ¿Te vas a dejar? Sí No, Lourdes, no No Hermana, mi hermana Trata de calmarte El Laureano Cálmate El Laureano Lucy, cálmate Mi hermana, cálmate Cálmate Ya, ya Ya va a pasar Déjame inyectarte Anda Déjame inyectarte Anda Lucy, mira Te traje un cocimiento, mija Tómate Lo que tu hermana no te va a inyectar Yo sí la voy a inyectar No la malcries, Dora Que eso le hace daño Se siente mal Y hay que inyectarla Lourdes, no Disculpe Dora es su hermana Dora 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 Tómalo, mi hija Queso, mi hijo Queso, leche Va a caer Sal Padre Ponte las pilas Lo que quiero es que le haga de entender a Isabel Que a la escuela no se va a jugar Y otra cosa Lo que su hija vaya a vender Que lo venda afuera, en la calle A la salida Pero no dentro de la secundaria Porque aquello no es una tienda Si ya termino puede irse Cierra la puerta Isabel Usted no sabe ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡No me pacharon los pelis! ¡No! ¡Tri! ¡No te maten bien! ¡No me pachan! ¡Cranquil! ¿No sabes lo que me puede pasar a mí Si me meto un chivatazo? ¡No me pachan! ¡No me pachan! ¡No me pachan! ¡No me pachan! ¡No te suelto o no! ¡No me pachan! ¡Cabrona! ¡Cranquil! ¡Cranquil! ¡Mátame! ¡Avona! 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 ¡Corten un chavo a partir cargada! ¡Pero qué hizo él! ¡Yasprim! ¡Yasprim! ¡Ya. ¡Másprimio! ¡Ay! ¡Ya. 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 ¿Cuál es tu brete? ¿Y a ti quién te dio Belén este entierro? Esa es mi hija, yo hago con ella lo que me da la gana. ¿Qué boba? ¿No te interesa el cacá con ella? Yo sabía que esto iba a pasar. Niña, niña. Que alguien me ayude aquí caballero. ¿Alguien? Cuidado con la cabeza. Cuidado con la cabeza. No tengas miedo, mi niña. Espérate, pírala, pírala. Ahí Dios, que se da como un tío que siento. Yo mato a la puta esa, coño. Flora, Flora, un carro. Flora, un carro, un carro. Un carro. Un carro. Un carro. Flora. Estirando, un carro. Flora. 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 Flora, estirando con ella. ¿Qué te pasó, mi niña? Flora. Flora. ¿Qué te pasó, mi niña? Pero, vamos a matar bien este coño. El marido es un saco de mierda en vueltas el sofá, no se lo gasto en putas y bebidas y no da nada para la casa, la pobre lo dice tiene que resolverlo todo y así no hay quien viva, que es un sántaro, si fuera conmigo, ya hace rato volver a dar, te boté a borracho y lograr de fachatados, la verdad que ya tiene un aguante, esto es una subisa y una carnera, a lo mejor le gusta que la maltraten, ay coño, pero tiene que tener aspiraciones, no, ella no es tan fea, pudiera buscarse a otro marido, se ve lo que es de la que piensa, que Manuel es malo conocido y que bueno por conocer, si fuera conmigo, mira, prefiero hacerme papá, Pero muchacha, que tu le has hecho? Ah, ni lo he tocado Ah, ahí es una sobredose de pastillita pa' singal, es un infarto Un infarto, que tiene que ver el corazón con la pinga Y tu déjate de lloriquear, haz algo, trajelo, muévete muchacha, déjate de lloriquear ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por favor! ¡Madide! ¡Goda! ¡Goda! ¡Abre! ¡Madide, abre! ¡Soy yo! ¿Qué te pasa? Ay, se ve, creo que me voy a morir. No, no, por favor, ahora no. Dale, gorda, vamos. Dale, pongo al cuarto, que te vas a acostar ahora mismo. Dale, dale, despacito. Dale, venga, apóyate, mi gorda. Dale, suavecito. No puedo. Goda, pero, mira, tranquilízate, por favor, vamos. Creo que me voy a desmarco. No, gorda, dale, dale, que ya estamos llegando. Dale, gordita, dale, dale. Ay, ay, ay. Ay, déjame la herida, ayúma, mami. Ay, Isabel, me estoy orinando. No, ya no, esa, eso fue mi idea que tú te estás haciendo. Dale, ya estamos llegando. No, mamá. No puedo más. Dale, dale, que ya... Ya, 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 mira. No puedo más. Dale, que la gana está ahí mismo. Dale. Ay. Dale. Yo no me quiero morir. Goda, aquí nadie se va a morir. Nadie, primero por uno lo tengo. Goda. Goda, mira, lo de la sangre y eso se va a estar abajo la enferma ahora mismo. Llévame, mi hija, por favor. Ay, 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 ay. Goda, tú estás loca. Ay, 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 ay. Por favor, Isabel. Si tú no me llevas, me voy yo sola. Ay, yo no puedo más. Ay, ay, ay. Goda, mira. Goda, Goda, dice, mírame, mire, 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 tranquilízate, mira. Trata de calmarme un momentito. Por favor, te lo pido. Trata de calmarme tú. Ay, 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 esto no se tranca. Llévame para el hospital. Mira. Quédate aquí tranquila que ahora mismo yo te voy a llevar para el hospital. Ay, ay, ay. Ay. Ah, ay, 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 ay. Ah, 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 ah. ¡Espérame aquí! ¡Golma! ¡Dale, vamos a ir para el hospital! ¡Dale! ¡Dale, ven! ¡Ay! ¡No puedo más! ¡Ven, dale! ¡Ven, parate! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Bota! ¡Dale! ¡Ponte tu taja, Bota! ¡Ponte! ¡Ven! ¡Dale! ¡Suavecito! ¡Ya nos está esperando de afuera! ¡Levanta la cabeza, Bota! ¡Oye, Bota, ayúdame! ¡Se siente mal! ¡Dale! ¡Oye, Bota, dale! ¿Qué te sientes? ¡Yo no hice nada, viejo! ¡Dale, que la montes! ¡A ver, para que la chica te está escuchando más ángel de que una puente a puñalar! ¡Dale! ¡Cuidado! ¡No puedo! ¡Dale, Bota! ¡Dale! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡No puedo mal, por favor, ayúdame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale! ¡Dale, que no se hagan! ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh, sí, no, no, no! ¡Ven! ¡Estaba con la menstruación y la iba a escribir! ¡Ven! ¡Ven! 110 de mínima, doctor Útero leñoso, vientre duro, bien hinchado a causa del sobrepeso ¡Ay, tiene la cara, Bota, acá! Analizo una vena y llamo a Miguelito, que es jefe de la guardia ¿Qué le digo? Esto es una... Sí Un beso Chao, chao Quédate y te preparo algo de comer Por favor, Mario ¿Qué le digo? Sube ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Eh, pero bueno ¿Qué significa esto? ¿Quién es usted? Yo soy Belkis Mario Yacel no te ha hablado de mí ¡El muy hijo de puta! ¿No te ha dicho que está casado conmigo? ¿Y qué tenemos que ir? Ay, perdóname, pero Yo no entiendo nada Lo sé todo Lo sé todo Leí la nota que le escribiste La leí Aprovecho que estás en el baño Para el silencio Esta nota Yo sigo sin entender ¿No entiendes? Pues si quieres te puedo llamar a tu vecino para que te lo explique mejor Hoy no sé cuándo vas a ver a vos Oye, ¿qué es eso? ¡Sí, no! Mire Mira, Melky Por favor, cálmate Mira, siéntate Y vamos a hablar civilizadamente Mira, civilizadamente Vas a hablar con tu madre, su maricón Ahora Ahora Te aseguro que Yacel se va a arrepentir ¡Coño, hasta de haber nacido! ¿Dónde estabas? Dime, ¿dónde estás? ¡Coño! ¡Venga! ¡Venga aquí que vas a despertar a Alejandra! ¡Venga! ¡Venga! La niña me llamó porque se despertó Y se vio sola en la casa y se asustó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Becky? LUNÍN LUNIDAR Y ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 qué? ¿Qué? 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 qué? ¿Qué? 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 ести? ¿Qué? ¿Qué? asegura de eso.